Y ya llegó el grupo, los años de Everaldo Rodríguez La cumbia sabrosa llegó, la cumbia sabrosa está aquí La cumbia sabrosa llegó y la tocamos para ti Esas chicas ya quieren bailar, esas chicas ya quieren gozar Esas chicas ya quieren bailar, quieren gozar, quieren bailar Y como suenan todos los canales, y esto es tu cumbia Y el saludo va para Karin Martínez La cumbia sabrosa llegó, la cumbia sabrosa está aquí La cumbia sabrosa llegó y la tocamos para ti Esas chicas ya quieren bailar, esas chicas ya quieren gozar Esas chicas ya quieren bailar, quieren gozar, quieren bailar Esas chicas ya quieren bailar, esas chicas ya quieren gozar Esas chicas ya quieren gozar, quieren gozar, quieren bailar Esas chicas ya quieren bailar, las chicas ya quieren bailar Esas chicas ya quieren bailar, las chicas ya quieren bailar, así le despediré Y el saludo va para Karin Martínez La cumbia sabrosa llegó, la cumbia sabrosa está aquí La cumbia sabrosa llegó y la tocamos para ti Esas chicas ya quieren bailar, esas chicas ya quieren gozar Esas chicas ya quieren bailar, quieren gozar, quieren bailar Y el saludo va para Karin Martínez Y el saludo va para Karin Martínez